Muy buenas gente que tal y bienvenidos a Midnight Haste Es como una copia entre Payday Y... Homofobia Y la verdad es que está bastante interesante Mezclar esos conceptos, lo podéis jugar con amigos O lo podéis jugar solo, o creando un lobby Que te troleen en Logitech Vale, encuentra una manera de entrar En la oficina Lo que es dos Hay dos Maneras de abrir puertas Si la puerta está electrónicamente cerrada Puedes hackearla con tu smartphone Y si no lo está, puedes usar tu Lockpick, o sea, tu ganzuano Vale, a ver, y por qué esto gira tanto Y aquí tengo que apretar click, a ver Rotate A la vez Ahí Vale Imagino que no te pondrás el monstruo del tutorial Bueno, al principio por lo menos Vale Vale, a la oficina donde está Es esto de aquí You need to phone to hack page Vale, hackeando Vale, sé que aquí te puedes esconder Hackear 100 megas de data Vale, serán los ordenadores, ¿no? Device Unlock Vale, vamos a ir buscando Y esto Ah, esto es para sacar fotos Amigo Las luces pueden ayudarte a ver mejor Pero ten cuidado Encendiendo muchas luces puede causar una suya tensión Si esto pasa Necesitas encontrar la caja de electricidad Y encender manualmente los switches O sea, los botones Puedes ver el power, o sea Lo que carga del poder Ah, aquí arriba Vale, vale De upper corner Vale, vale Entiendo Ah, amigo Después tienes que hacer el juego este Hostia Gusto, la cosa chunga, ¿eh? Mierda Uno Dos Ya Vale, este es más rápido todavía Ya Ahí está Uno menos Y esto ¿Qué cojones es? Ah, vale Que te lo dice al lado Lo que tienes que poner, ¿no? Oye 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 Importante Documentos Dinero Y Aparados electrónicos Como smartphone Y tablet O data El loot Puede haberse Se puede esconder a verse En Creo que estos son dibujos O cabines Oye Aquí Es que antes vi 100 pavos Por ahí creo que fue Creo que era en este Y no me dejo pillarlo Si ahora me deja Si ahora si Y no había más nada ¿No? Porque esto Si es como en el famofobia Que entre más dinero Vas cogiendo Míralo ¿Ves? Entre más dinero Vas pillando Pues mejores cosas Te puedes comprar Y tal Así que aquí Echas un vistacito Todo No hay nada por aquí Nada por aquí Ah mira Si había Vale Puedes Coger Tomar fotos De los crímenes O de un crimen Relacionado con cosas De las drogas Eh Dinero Imprimición De dinero Equipo robado Ey Eso que Ah amigo Esto es lo ilícito Eso que es droga O que Si no Eso como pastilla Ah claro Mira unas rayas Hijo Una casa Estos ítems Son raros De encontrar Tienes Una lista De todos los ítems Desde el principio En cada robo Y Si escapa Si logras escapar Todos los Los objetos Que encontraste Will display In your computer Vale Después los puedes vender En el black market Pero ten cuidado Los precios Pueden cambiar Ok Ya estaría ¿No? Find a silver watch Míralo aquí cojones Pensé que lo había visto You Puedes Hackear la seguridad La cámara de seguridad Con tu smartphone Y mirar Desde el de la tablet Esto puede ayudarte Por si alguien te interrumpe Durante tu misión Vale Te dice como usarlo Que sería Esto de aquí Lo tengo que hackear Las cámaras primero Haca security camera ¿Y dónde está eso? Te hay una mosca aquí De que ya tomándome Los huevos De por la mañana Vale A ver si le damos A la tablet Ya casi está Una última cosa Probablemente Habrás notado Una caja segura En la mesa Estoy seguro Que lo Estoy seguro De que los dueños Tienen el código Escrito En algún lado E intenta encontrar El código A con la Esto y V Vale Es esto de aquí ¿No? Sí 5587 5501 Esa era 5501 Nos llevamos Este dinerico Y esto no me lo abren Vale Escape safely Safely ¿Por qué? Hay gente Hostia el bicho ¿Lo ves? Aquí no hay segurita Ese es el segurita Predimisión Yes Bueno Voy a ver Este es el tutorial Vale Aquí el teléfono Device Unlock Podría abrir No Supongo que no hay segurita Que si me viene Me viene el logo Ese ¿No? Es como un espíritu Un demonio O algo de eso Bueno Mientras estamos tranquilos Vamos a A ir robando ¿No? Como bien dice No Primero vamos a buscar Un sitio Donde escondernos Del bicho A ver Aquí hay cosas Para robar ¿No? Sí Pero debería buscar Un sitio Para esconderme Aquí Vale Perfecto Ya lo tengo Y hay que jaquear Las cámaras También Antes que nada A ver Hay cámaras Hay cámaras Hay cámaras Tiene que haber cámaras Por aquí No Mírala Vale Me imagino que esto Al principio Será facilito Lo puse en Villainer Para Para hallar un vistazo Primero juego Ya me van a dar Al menos dinero Y tal Pero ya lo vemos mirando Además que voy solo Y esto es cooperativo Ya saben que cooperativo Es mucho más fácil Vale Me olvidaba que Después de cada Esto hay que hacer Un juego Vale Esto me imagino Que será Ordenar pareja Simplemente ¿No? Ok Si Si no Vale Este es más difícil Para mí Coño que me voy a Pues Ahí No Cagadón Por ir de rápido A ver Uno Dos Tres Y cuatro No Para hacerlo A lo chulo Mira Lo voy a hacer rápido A la primera Mira Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Vale Todavía no ha venido El tío este Si que puedo seguir Hackeando Acá Este de aquí Vale Documentos Tal Voy a dejar esto abierto También Por si me coge Por esta parte Y vamos a ver Que juego nos salió Ahora Ah no Ya está Hackeado Por lo mismo Entonces Estamos diciendo Esto está bien El D A B C D E F A B C D E F G H I A B C D E A B C D E F G H Y J J Está Oigo pasos Tío Sí, sí, definitivamente Oigo pasos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué viene? Oigo pasos, ¿no? ¿O estoy loco? Sí, sí, sí que viene algo No ¿Te puedo enviar de cámara? No, está la única que hay Lo que quizás está en otro lado A ver No me voy a ir muy lejos de aquí Recaso Imagino que hará patrulla, ¿no? Lo típico de estos huevos Aquí tienen una patrulla Eh, ahí me salió algo Aclaro, está en la caja de Vale, aquí tengo electricidad Por si quiero encender las luces Pero así me pillan más, dice Así que no las voy a encender Tengo miedo Y ese ¿Dónde está ese? Ah, está aquí Vale, espérate Voy a cogerlo ahora Es este, ¿no? Me están troleando Con el teléfono ese Vale, por aquí está todo hackeado Voy a irme a lo otro Lo debo caminar por la derecha, tío Vale, aquí estoy en otra sala ya Eh, ¿por qué se escucha gente criando? Vale, esta sala no me gusta Porque no tiene sitio para esconderme Vamos a hackear la cámara también Para dejarla hackeada Para saber por dónde está el tío Vale, estos son baños Ah, quizás me puedo esconder aquí, ¿no? Vale, vale, vale Uf, pero este sitio es muy arriesgado, tú Uy, se encendió esa luz sola, tú Bien Lo digo cerca, tío A ver A B C D E F G Es que ya A B C D E F G H I J Eh Viene, viene, viene Viene, viene, loco Viene, loco, viene, loco, 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 loco No sirve, ¿verdad? Dime que sirve A ver Tiene que haber una manera de cambiar la cámara Ah, sí ¿Dónde está, loco? A ver, ¿qué estoy yo ahora? A ver, se lo escucha abriendo puertas No lo veo No, esto es lo que acabo de hackear yo Esta es la habitación de antes donde está todo hackeado Vamos a abrir un momento Apago todas las luces Y me cerró la puerta Ey Ahora es eso solo, tú Parece que se fue A ver, está con la C A, B, C Algo falla ya A B, C, D, E F, G, H, I, J A, B, C, D, E, F, G, H, S Ahí está Otro más Abrimos todos los cajones Ey, porque se enci... Justo, tú Yo solo por la cara Está al máximo Sí Vale, me quedaría este solo Pero no me gusta que esté la luz encendida Acá va a venir el tío para acá, ¿verdad? Y esto Pues no No entiendo A ver, vacío, ¿no? Esto es vacío y los otros llenos, ¿o qué? Mi lógica es aplastante Ah, claro, lo que es el tío haciendo eso De gastarme la electricidad arriba a la izquierda, ¿no? Vale, este es facilísimo Ojalá me salgan todos así Y acabo de escuchar un ruido que no me gustó nada a mi derecha Vamos a ver si lo vemos por aquí A ver, esta es mi habitación La otra tampoco está Aquí lo tenemos todo ¿No? Menos estos cajones de aquí Teléfonos creo que es para asustarte No creo que sean para cogerlo Porque si te fijas Me suena justo aquí No lo puedo coger Vale, ahora el arroyo Va a venir aquí seguro Tengo miedo Vale, primero voy a buscar un sitio para escondernos Como siempre ¿Esto qué es la salida? La salida está por ahí Vale, pero yo quiero un Mira, aquí está el locker Perfecto Lo damos abierto Y seguimos hackeado De la cámara, claro Siempre que entre en un sitio nuevo Hay que buscar la cámara Y la cámara está Aquí Voy a aprovechar Y si aquí hay cámaras también No creo No, no hay Pues nada Hackear El tío no está por aquí todavía Viene, viene, viene 100% No veo, no veo, no veo ¿Por qué me apagan la luz? Son trampas Son trampas Me apagan la luz de la linterna No veo nada Son trampas Pues bueno gente De esto Va al juego Bueno, no te lo pasas Me imagino que bueno Te dan Hombre, te dan dinero Te dan dinero y todo No como en el otro No te dan ni la gracia Por perder Pues bueno gente Este es el juego No sé si os ha gustado o no La verdad es que está bastante interesante Sobre todo por jugarlo con colegas Tienen esta risa Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyar el vídeo Apoyar el canal Ya sé con un like Dejando un comentario Suscribiendo si os apetece Y nos vemos en otro vídeo Chao